Buenas noches, ¿qué sensaciones te deja este empate después de un gran partido que dieron? Bueno, yo creo que hicimos lo necesario, pero lamentablemente no llegó el gol. Y ahora buscar cómo corregir de los errores y buscar cómo llegar a cerrar bien Honduras. Ahora, no se saca ventaja en el marcador, pero tienen la posibilidad del gol de visitante. Bueno, eso es una gran ventaja. Y yo creo que allá vamos a ir con la misma mentalidad de buscar cómo ganar, hacer el gol y buscar cómo hacer bien las cosas. Y buscar cómo sellar espacio a la siguiente ronda. Ya, por último, ¿qué mensaje le mandas a la afición que se dio cita y que llenó prácticamente el estadio? Bueno, yo creo que eso, sin dudar, la gente siempre nos apoya en las buenas y en las malas. Y yo creo que eso siempre se lo agradecemos todo el equipo de corazón. Yo creo que ese apoyo es fundamental y más en estos partidos es importante, que lo damos todo y más que es por ellos. Y yo creo que hoy no fue la excepción de hicimos las cosas bien, pero nos faltó ahí el gane. Y yo creo que para ellos es un partido muy fundamental e importante y sabemos que seguimos las cosas bien, pero no se nos dio el gane. Muchas gracias. Dale. Gracias.